No olvides que se suscriban y denle like Y díganme si se escucha bien en los comentarios Porque no sé si se escucha bien, si se habla bien Si todo porque hay que comparar de los videos poco a poco Si quieren saberlo, la segunda parte Cuando apareció En mi casa, en una casa bruja, obvio, en mi casa Esta es mi casa La casa es muy buena, esta ya Bien Es una casa bruja Y bueno Voy a grabarlo todito, todito Hasta cuando tiene la silla, cuando apague la luz, cuando haga la oscuridad Todo Y voy a poner flash para que se vea ¿Quién será el monstruo que está tirando todo? ¿Quién será el demonio? ¿Quién será quien nos está trolleando? Bueno, para mí es alguien malo Porque a mí nadie me hace eso Bueno, viendo ustedes en el video Es un like Ustedes ustedes en el video Y bueno Pueden verlo todos Todas, 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 todas Las campanitas ¿Qué quieren saber? Si quieren saber qué pasó So, 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 so Mirenlo rápidamente Esto es como show Ay, show Miren, tontas Después de cambiar el tema ¿De qué quieren hablar? Ponenlo en los comentarios Ya pusieron ¿Qué quieren? Que hablemos de la... Mucho bueno Un momento Que muestra Ya sé que no van a estar ahorita A la noche Pero yo espero los que En otros países que sea de día Puedo mirarlo Bueno No pasa nada Todo está muy bien Hasta que no venga mi mamá Y yo no voy a dormir Bueno, listo Voy a ver si lo acabo ahora Y bueno, miren Estas flores que tiene Y lo voy a traer Y luego Son preciables Lo voy a sacar para... Me encanta Mi mamá huele genial Huele, huele A que huele Algún día Pueden venir Yo vivo En Argentina Todos los que tuve Que sea en Argentina Me pongo muy feliz Y después Me quiero ir a España Ojalá O sea, a Madrid A los que son de España Me dicen Blanca Poneme ahí Eso ¿Qué haces? Ahí está Ahí está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, bueno Acá está Chicos Es mi mamá de mi abuela Pero Bueno, mi mamá es así Super bonita Blanquita Y mi mamá es la ahí Bueno, van ya Ahí está Nos estira como mi slime normalmente Aunque a veces Yo lo rompo Luego lo veo Porque también Y así que bueno Bueno, la casa Esa es mi casa Esa es la casa de mi abuela Está más vieja la casa Así que Chau Otra vista Bueno, la casa de mi abuela